El CEP Repsol se estrenó este pasado fin de semana en el circuito de Albacete con casi 11.000 espectadores en el trazado manchego. Vengo a pasar un día de moto que te echaba de menos esto ya. He venido a pasar la mañana a ver las motos que me gustan y a ver el ambiente. Muy bien, a mí me da miedo, pero ahora la próxima corre mi nieto. ¿Y quién es su nieto? Josito García. Es la primera vez que traigo a mi hija y disfrutando del día. Todo en general muy bien. Es la vida que venimos y me ha gustado mucho. Y es que muchos ya tenían ganas de que llegara esta cita para volver a escuchar el rugir de las motos. La verdad que es una maravilla, el ruido este me mola un montón, muy bueno. En Moto2 el piloto mundialista Jafit Searin cumplió los pronósticos imponiéndose al debutante Héctor Garzó y también al piloto Augusto Fernández. Ha salido bien al final, estuvimos delante mojado, estuvimos delante en las cronometradas y probamos el nuevo chasis 2017. Cosa que teníamos para la carrera, no nos ha dado mucho tiempo a probarlo, pero al final ha salido bien. Hemos sufrido un poco el evento de fin de semana, al fin y al cabo nos hemos puesto en marcha con todo el equipo muy tarde y a probar la moto que ha venido nueva, la Suter, sin haber hecho muchas pruebas antes. Pero bueno, muy satisfecho con el resultado, hemos sacado de un fin de semana bastante difícil un buen puesto. El fin de semana de carreras lo cerró la cuna de campeones, la fórmula de promoción que dirige Juan Miralles y que se desarrolla en el circuito de Valencia. Adrián Huertas fue el vencedor, mientras que Pedro Acosta, que el sábado fue el ganador, solo pudo quedar cuarto por un problema en carrera. Bien, fue una carrera muy luchada y estuvo bien. Los dos fuertes ganadores y con mentalidad ganadora. En otro orden de cosas, el albaceteño Raúl Martínez es el primer líder de la categoría europea en Kawasaki gracias a la victoria del sábado y al segundo puesto alcanzado el domingo.